Muy buenas tardes, primeramente un saludo a todos los costarricenses, decirles que se sientan tranquilos, estamos en una mesa de negociación desde primeras horas, al cual hicimos un llamado desde ayer, para los que representan a todos los trabajadores de este ministerio. Hoy nos encontramos con Citeco, con la ANEP y dos funcionarios que representan parte del movimiento. La primera pregunta que les hice fue, ¿quién se va a hacer responsable de este movimiento? Y ninguno, ninguno se va a hacer responsable de este movimiento, o ninguno se hizo responsable de este movimiento. Por lo tanto, yo le hago un llamado a todos estos hombres y mujeres de los cuerpos policiales, que por favor decliven el movimiento para seguir en las negociaciones que nos corresponden. Y vamos por buen camino, estamos buscando la solución, pero por favor declinemos el movimiento para seguir en estas negociaciones, ya que los que están aquí en esta mesa, ninguno se hace responsable, solo de un pequeño grupo que está frente al Ministerio de Seguridad Pública, hay dos representantes que se hacen responsables de este pequeño grupo que está frente a las puertas del Ministerio. Buenas tardes. En ningún momento, ningún movimiento ha solicitado una mesa de negociación. Los únicos representantes fue ANEP, que sí nos solicitaron una lista de peticiones y teníamos para el próximo lunes la reunión con ellos. Bueno, y Citeco también, que sí también es una doña Xiomara, es una persona que normalmente estamos en conversaciones con ella. ¿Cabe la posibilidad de este momento? Con este grupo de representantes todavía no hemos avanzado hasta ahí, porque lo que pedimos es que se decline el movimiento, no podemos negociar, pero ninguno en la mesa se está haciendo responsable del movimiento nacional, solamente el pequeño grupo que está acá, pero avanzamos bien, avanzamos bien en las negociaciones. Avanzamos, nosotros lo que buscamos siempre es que el policía esté bien, es luchar por los hombres y mujeres policías, obviamente no buscamos atropellarlos y sabemos la gran responsabilidad, primeramente porque yo fui policía, pero además no nos habíamos sentado todavía a avanzar en eso. Y créame que hay un movimiento sin haber todavía una declaratoria formal, no hay ninguna circular que diga que están seis por cuatro. Esta parte es la que estamos negociando y avanzamos, pero sí les pido respetuosamente que por favor declinen el movimiento para avanzar. Bueno, yo sí quisiera decirles que yo me he dedicado a recorrer el país, ver las delegaciones, ver las condiciones de ellos, y yo creo que eso es hacia dónde vamos, buscando las mejoras, trabajando en un extraordinario, estamos mejorando con la construcción de delegaciones nuevas. Yo siempre lo he dicho, esto que heredamos es algo de que el país nunca ha visto la seguridad como una inversión, la ha visto como un gasto. Hoy en día sí, yo también, yo claro, yo los represento y me siento en todas las condiciones a la par de ellos, los respeto, siempre estoy muy cerca de ellos, de las necesidades de ellos. No, nada más que en ese sentido, cuando anunciamos el plan, claramente se habló también de un presupuesto extraordinario que mucho va orientado a la compra de equipo, entre otras cosas, que eso son botas, chalecos antibalas, uniformes, hay una inversión importante que va orientada hacia allá, al fortalecimiento de capacidades, se anunció la contratación de nuevos policías, y por eso siempre hablamos de una medida excepcional, extraordinaria, por un tiempo, no estamos pensando en quitarles ese rol de forma permanente, y lo que pedimos fue un lapso de tiempo, mientras se realiza esa inversión y aumentamos la planta, la planilla, perdón, ante la situación que se está viviendo, y también hablamos de una implementación gradual, sí tuvimos contacto con las representaciones sindicales que están representadas en el Ministerio, y estábamos en una conversación franca y abierta, de hecho teníamos una reunión ya pactada para este lunes con uno de esos grupos, yo personalmente hablé con uno de esos grupos el fin de semana, previo al anuncio, y estuvimos siempre abiertos a dialogar, a conversar, el mismo día del anuncio conversé con ellos, en el lugar donde se estaba desarrollando el evento, dando esa ventana de comunicación y de apertura, entonces siempre hemos tenido en cuenta el respeto de las condiciones de nuestros policías, por eso sí pensamos que este movimiento, de la forma en que se hizo, sin que se haya anunciado cómo lo vamos a implementar, fue un poco apresurado, y llamamos a la calma y a la prudencia para que nos dejen avanzar con esta negociación, llegar a los acuerdos que todos esperamos, porque la seguridad del país es lo que tenemos que tener siempre por delante, insisto, siempre teniendo en cuenta las condiciones de trabajo de nuestros policías, que eso es de lo que estamos hablando aquí en esta mesa de negociación.